Hola, ¿sí? ¿Se puede tener un momento? Sí ¿Documentación? Hola, tengo bueno ¿Tengo que acompañar a González? ¿Por qué motivo? Por la reducción anteciente Bueno, no, no me fue a poner una esposa Bueno ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Puedes llamar a la misma? No, no tengo derecho a llamar nada Bueno, ¿se puede sacar los cordones de la ropa? Un médico con matrícula, no va a llamar la ropa ¿O vamos al caraboz? ¿Por qué caraboz? No me puede meter con nadie que tenga causa Está bien, vamos a ver ¿Oficial? ¿Puedes llamar? ¿Sí? ¿Me puede decir su nombre? ¿No? Bueno Hola, ¿verdad? ¿Le quería avisar que de la región era la comisaría? ¿Qué número al 9? 47 47 47 47 ¿Qué comisaría? La cual entidad La comisaría cual entidad voy a estar Así que bueno, quería avisar eso Chao Hola Hola Sí Me llamó un hijo, Matiú Zúñiga, que se encontraba en esta comisaría ¿Dónde lo puede continuar? Sí ¿Vamos a partir de servicio? Hola, buenas tardes Hola ¿Cuál es tu problema? Me llamó mi hijo, que se encuentra en la comisaría esta Y Mateo Zúñiga, ¿sí? Mateo Zúñiga, partida de nacimiento, por favor ¿Su documento? ¿Cómo se llamaba? Mateo Zúñiga Sí, acá ¿Por qué la han detenido? Eh, averiguaciones de excedentes ¿Y tiene alguno? No, no Entonces me lo voy a hacer Sí, por favor, acompañe a la señora Sí Se va a lés number Sí Gracias, a todos Saludos I brupe Chau Chau we W W W W W W W W Gracias por ver el video.